¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En el vídeo de hoy vamos a hablar un tanto más de una curiosidad que de algo que esté concreto. El futbolista al cual vamos a hacer alusión no tiene no solamente ninguna posibilidad de jugar en River ni en el próximo año ni seguramente en los siguientes y más aún ahora que está por disputar la final de la Copa Libertadores. El futbolista al cual vamos a hacer referencia es a Jefferson Soteldo, figura del Santos que jugará el próximo 30 de enero la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras en el Maracaná. Y de cuáles fueron las posibilidades que hubo en algún momento para que este gran jugador de 23 años nacido en Venezuela vistiera la camiseta de River y por qué Gallardo lo tuvo en cuenta principalmente cuando este jugador vestía la camiseta de los equipos chilenos. El muñeco es de seguir activamente no solo por unos partidos sino hacer análisis de un semestre o de todas las temporadas que jugaron profesionalmente de jóvenes futbolistas nacidos en los países limitrofes y que habitualmente también juegan en las ligas sudamericanas debido a que es más económico que River pueda contratar a jugadores que se desempeñan en el fútbol de Sudamérica que traer a algunos que definitivamente están jugando en Europa. La economía no solamente de River sino de Argentina le impide traer jugadores del viejo continente por lo que hay que ser muy específico a la hora de contratar jugadores y el fútbol sudamericano es una buena cantera debido a que la mayoría de los jugadores que juegan en los equipos más importantes de Sudamérica tienen competencias competitivas exceptuando algunas que otras ligas donde generalmente son dos o tres equipos no más lo que compiten al alto nivel y además juegan todos los años las copas libertadores o sudamericanas que también tienen como... tiene al muñeco como una gran referencia para ver si estos jugadores pueden o no vestir la camiseta de River. En el caso de Soteldo Gallardo lo vio en un partido cuando este jugaba en el huachipato de Chile en el 2017 Gallardo fue al país trasandino y miró un par de partidos de una de las jornadas del campeonato local chileno y ahí se fijó en Jefferson Soteldo. En ese momento lamentablemente no hubo ninguna negociación ni ningún sondeo tampoco para que el joven jugador venezolano que en aquel momento tenía solamente 19 años pudiera arribar a Núñez. Tanto así que fueron otros los futbolistas que llegaron a River no solamente en ese mercado de pases sino también en los anteriores y en los posteriores. Desde que Gallardo es entrenador de River o sea desde junio del 2014 el elenco de Núñez se ha hecho con los servicios de 12 jugadores extranjeros entre los que están toda clase de futbolistas. Ha decidido en algún momento traer futbolistas experimentados otros jugadores un tanto más jóvenes, en otro caso jugadores que normalmente tuvieron una gran experiencia en el ámbito internacional y otros quizás un poco más desconocidos. El primero en llegar fue Camilo Mallada en 2015 y a partir de ahí vinieron Tabaré Viudés, Iván Alonso, Arturo Mina, Jorge Moreira, Rafael Borré, Nicolás de la Cruz, Marcelo Zarachi, Juan Fernando Quintero, Robert Rojas, Jorge Carrascal y el último en llegar fue Paulo Díaz. En total de los 12 futbolistas que vinieron hay un chileno, un ecuatoriano, dos paraguayos y el resto se dividen en jugadores uruguayos y colombianos que fueron los que más arribaron al club de Núñez, por lo que en este mercado de pases no tanto Gabriel Neves y Matías Laborda son dos de los apuntados. En ningún momento se mencionó al futbolista en cuestión del cual va este vídeo. Soteldo es un venezolano que desde hace mucho tiempo se está hablando de él en el fútbol sudamericano. El fútbol europeo ya le ha echado los ojos por eso no hay chances pero ninguna de que pueda llegar a River. Igual como dijimos al principio, el objetivo de este vídeo no es que este futbolista tenga intenciones de llegar a River o que River tenga intenciones de contratar al futbolista. Lo que es, es que ya hace cuatro años Marcelo Gallardo ya había visto las condiciones de este jugador. por lo que no es sorpresa que en este momento esté rompiéndola en un equipo brasileño y que próximamente juegue la final de la Copa Libertadores. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!